El muchacho del Senado El puro, mavera, barranda Ya lo conocen, alegre hasta el toque Me dan ganas de tomar Raíplomas finas, árbol de militares Goza la vida para remediar los males Espanta la ruina con buenas propinas Y despertando champán Y hubo carencias Vaya cuando eran chamacos Pero se supera Trabajando y arriesgando Hay recompensa Y la paz está gruesa Y se lo quiere gastar Ya están tocando Sus canciones y corridos Y va llevando Alguno de sus amigos Es un cocayo compadre hermano Le va a empezar a cantar Whisky en la mesa Otra vez amanecida Unas princesas Nos brindan compañía Y hacia Cochela El Dejo Las Vegas Roles de vida Ambria Y en la frontera Pegando puros hombrones La hizo buena Estaba en ligas mayores Y hasta estar ella Seguía la fiesta De fresa De fresa Pa' no te estallar Y bien Tijuana Cuando no le vio tocarle Ya le tocaba Despídanme al comandante Coronel octavo Me cantaba Al buen se fue alcanzado Y ya se fue el coro El muchacho de un cenado Ese del rol Eso nadie lo esperaba Se escuchara por Se oyen sus canciones Me dan ganas de tomar Ahí nomás